... Pedirle que por favor nos cumpla el poder de estar trabajando, que se haga cargo de lo que hace un año se ordenó, fue el cupo trans. Tres mujeres compañeras mías están trabajando y el reglamento eran siete. Está entrando personal no siendo trans a trabajar y nosotras ejerciendo la prostitución, cagándonos de frío, recibiendo maltrato de parte de la gente. Queremos que alguien se haga cargo de nosotras y que nos den trabajo. Nosotras necesitamos trabajar, somos personas normales, tenemos derecho, así como a un trabajo, a tantas cosas más, por las cuales no reclamamos y creo que poco a poco con las compañeras vamos a seguir reclamando. Constanza, ustedes saben fehacientemente de que ha ingresado personal nuevo al municipio. Sí, sí, nos ha llegado comentarios, aparte conocidos nuestros, o bien más, o sea, chiquitito, nos conocemos todos y sí, ha entrado personal y bueno, nosotras sufriéndola, pasando frío, medio complicada se viene. Entre ellos los ítems que vos preguntabas en cuanto a esta ordenanza era también la de capacitación, de sensibilización y demás cosas en cuanto al colectivo trans, puede ser tratado como corresponde, bien. Entonces, esos son unos de los ítems que no ha cumplido. En sí no ha cumplido nada de todo esta ordenanza, es muy larga, muy extensa y como dijo la compañía anteriormente, el cupo es de 7 personas, de personas trans, y hay 3 nada más. Y el intendente se comprometió en cumplirla en tiempo y forma y a la vez exigiéndole a las organizaciones que se encarguen de revisarla y bueno, modificar y hacer un seguimiento, lo cual no se está cumpliendo. Es muy importante la concientización y las charlas para lograr la inclusión y que se naturalice, no ya el ingreso de personas trans dentro de... Sí, es necesario, como también tenemos, como es necesario el cumplimiento de una ley que es justamente la 26.743, que se cumpla en todo su artículo porque estamos hablando de un derecho básico que es justamente un trabajo registrado y si bien también en la parte de nuestra asociación estamos a favor del reconocimiento del trabajo sexual, también se respeta a las compañeras que no lo quieren realizar y por eso peleamos por este cupo laboral, para que tenga libre elección. Y es necesaria la concientización, obvio que es necesario, porque nos siguen matando, nos siguen persiguiendo, nos siguen deteniendo y se sigue discriminando. Entonces hay que trabajar de la sensibilización para tener conocimiento y sobre todas las cosas el respeto a este colectivo que ha sido y sigue siendo bastardeado y sobre todas las cosas y los peor, sigue siendo asesinado. ¡Suscríbete al canal!